Tras un fin de semana de lujo en Ibiza, los invitados a la International Influencer Award consiguen recaudar tan solo 300 euros. Ibiza fue la protagonista de un evento pionero, los International Influencer Award, la primera edición de unos premios que tenían como objetivo celebrar la labor de los influencers y que para ello reunieron a las caras más conocidas de las redes sociales con un fin de semana con todos los gastos pagados. Un día después de la finalización del evento, el diario de Ibiza ha querido recordar el importante componente solidario que tenía. La organización había creado una recaudación de fondos para la asociación Ibiza Preservation que busca crear un turismo más responsable. Sin embargo, el lunes por la mañana después de la gran fiesta, solo había 5 euros recaudados. El martes, tan solo 25. Y este miércoles, tras la repercusión del medio mencionando y la cuenta de Instagram hazme unas fotos así, se han conseguido 260 euros de los 5.000 de objetivos. La razón más obvia es que todos los influencers, a pesar de haber mostrado cada segundo de la experiencia, no han mencionado nada en las redes de la recaudación. Tan solo la profesora de yoga, Suan Luan, que ganó la categoría Healthy, se interesó por la labor de Ibiza Preservation. El fiel reflejo de Instagram y de la sociedad, ¿no? Es imagen y ya está, ¿no? Los influencers como, te vamos a llevar a Ibiza para no sé qué no sé cuánto, y ellos solo escuchan, y ellos solo escuchan, te vamos a llevar a Ibiza. La parte de, es para solidaridad, de preservar la fauna y la flora de Ibiza. Tío, 300 euros. Si solo, y ves esta en pantalla, haz tu email y ya está, tienen millones de seguidores. Eso es que nadie ha dicho nada. Es que nadie ha dicho nada. Con que pongas un, ah, mira, lo que hablamos antes. Los vídeos de 10 segundos. Claro, un story de, un único story con los enlaces de estos para recaudar, chicos. Donad lo que sea, lo que podáis. O que si no te sale hacer el vídeo, en la noche anterior te has hecho una foto de fiesta seguro, con gente de todo ahí, rollo bien, así que es muy guay para luego postearla. Para que luego podamos mantener fiestas como esta, formar parte de no sé qué, don aquí. Claro, es eso. Sí, vamos a preservar un paraíso como Ibiza, no sé qué. Lo puedes vender muy poético si quieres. Un enlace, que ahora lo puede poner todo el mundo, los enlaces. Tac, adelante. Ya está. O sea, no lo veo tan complicado y no te toma tanto tiempo. Es tu trabajo realmente. Tú estás viviendo de esto. También, o sea, no sé, no sé. A mí se me escapa. A mí esto ya se me, o sea, me impacta mucho y se me escapa. Es como, o sea, tío, a mí si me invitaran a Ibiza, yo me lo imagino, a mí me invitan a Ibiza con todo el gasto pagado y estaría como todo el rato, bueno, de hecho fui a Ibiza con San Miguel y yo todo el rato estaba subiendo cosas, haciendo fotos, no sé qué, como generando todo el rato cosas para San Miguel porque era rollo. O sea, que estoy aquí gracias a vosotros, tío. Te tomas una birra, te has foto a la birra, tal, guau. San Miguel, no sé qué, no lo más. Les mencionas. Y es como, o sea, tío, en plan de estar ahí, o sea, te llevan a Ibiza con el gasto pagado. Que te llevas para una causa solidaria y no te paras en un segundo a decir, joder, tío, me voy a subir algo en plan de para que la gente contribuya. Pero yo creo que al final ya es, llega el punto este de estar tan ahí, que le está tan igual todo. Ya. Que no lo asumen como un, que estás aquí por, bueno, lo hablábamos antes, que nos empeñamos en hacer famosos o gilipollas. Ya. Hay, que al final es, no sé, que estás aquí por tu imagen, por las marcas que te han llevado aquí, por las marcas que te están diciendo esto. Gente que quiere verte porque les parece interesante tu vida. Muy bien, pero estás aquí por esto. Piensa que pudo ser fallo de la organización en no mencionar el tema, sino fiesta gratis en Ibiza, tal. A ver, yo creo que lo primero que le dirían, este evento es para esto. Y luego, en plan, cuando tú propones algo, una colaboración con una marca, dices, vamos a hacer esto. Y ya luego entra, vamos a hacer esto y a cambio te vamos a dar esto. Entonces no... Esto que dice sí que lo... No pone requisitos mínimos. Por favor, en un contrato de tienes que hacer X menciones, tienes que hacer X stories con esto. Es triste, pero es triste que tengan que hacer eso, las marcas y las cosas de... Porque yo, por ejemplo, por algunos influencers que he conocido y tal, muchas veces dicen, solo tenía que subir un story, pero me ha molado tanto esto que he subido tres. O sea, es como, tío, pues si una cosa solidaria, ¿por qué te tienen que firmar que tengas que subir un story, tío? O sea, ¿por qué te tengo que firmar yo que para preservar la fauna y la flora de Ibiza? O sea, ya que te estoy teniendo aquí a Ibiza de gratis, te estamos dando de comer, de beber, de dormir... Encima te tenga que poner yo por contrato que no salga de ti, tío. ¿No tenéis? En plan, no, hay un mínimo de empatía o de implicación con todo, con la marca o con lo que sea. Además que es tu trabajo. Claro, claro. No sé, que es tu trabajo. No sé, no... Es que no... No movemos exclusivamente por el cash, puede ser.